Yo luché por tanto tiempo por lograr lo que ahora tengo Que es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido que querés llegar bien alto Aunque sea vivo en el camino Y te dejes que descargar a la gente jamás guiaré También te mira con discusa y alegría Y te dejes que descargar a la gente jamás guiaré Si no te lo siempre es tu serás bien Cuando no tengas miedo, no te vas a sostener Y cuando todo sea liberación pensando en los puestos a morir Para cantar yo te he visto A este mundo que así Besa todo el día y luego Si no te dejes que descargar a la gente jamás guiaré Ya que es mi vida yo te dejes que descargar a la gente jamás guiaré Si no te dejes que descargar a la gente jamás guiaré Si no te descargará la gente jamás guiaré No te dejes que descargaré No te dujes que descargaré Y si no te dejes que descargaré ¡Suscríbete al canal!